Eso esto me acabas de dar, tío. Pues debió de tirarse para abajo, ¿eh? Debió de tirarse ese viejo. Vamos para donde Gatu. Que peña, que abajo mía, que puedes dispararle. O sea, desde arriba. Dispara desde arriba tú, que voy junto a Gatu. Eh, te va, te va, te va. Está muy tocado, ¿eh? No tiene escudo ni nada. Tuve que tirarme, tío. Me estaba jodiendo ya. Hay un flaco por ahí, ¿eh? Sí. Tenéis aquí hoguera. Lo voy a poner, ¿eh? Hay peña en la tifunda. Necesito balas, tío. Yo necesito balas. Tenéis algo o vais muy fuestos. Me ha pillado rulas, tío. Me ha cogido, tío. Dale, dale 60. Guay. Eh... Vale, no tiene, ¿eh? Muerto. Buena. Hay más peña, ¿eh? Hay más peña, sí, sí. Va a haber más peña. Pillar eso. ¿Tenía franco ese? Sí, entonces era el que me disparó a mí antes. Sí, lo cojo yo. Vale. Había otro por ahí, ¿eh? Tengo pompitas. Pero ese no es el mismo que nos disparó desde los... los caballos, ¿eh? ¿Tenéis lanzadera esa por si tal? No, tío. Vale. Hay que pirarse. Que no estuvo el franco. Hay que pirarse y cerrar lejos, ¿eh? Así que os aconsejo pirar. Sal, sal. Vale. Yo tengo Ticín, así que... preocuparos por vosotros. Pues vamos. Vendas o... cargaros, cierran casa de ellos. Vamos, vamos. Ese murió de una, ¿no, Rulás? Eh... Creo que sí. Sí. He murido de una. Yo no tengo vendas, cagundi. No las cogí. Bueno, llegaré. Tengo yo 12, tranquilo. No hay dosis. Si te pilla no te pilla. Te has salrado ahí. No te pillas. No te pillo. Ya me pillo. No. Sí. Uff, me duele el cuello, tío ¿Me has hecho parta? Sí Me das costilla ¿Cómo llueve, joder? Dios, última viento, tío De los malos va a ser calentín Yo cuando salía antes, hacía un calorí Es un asco, tío Jugar con calorí Ah, sin Nevar al menos, eh No, sin Nevar no iba Oh, sin Nevar mola más Igual no llego yo, eh Tío Tengo un botiquí, tengo un botiquí, no te cures, eh Ven pa'cabajo Vale Toma Hostia, un cofre aquí Búscame, rebúscame, búscame El cofre al límite, eh Qué buena, tío ¿Y este Franco, tío? Tengo tu flecha pa' todos, lo abrí yo, el bicho ese Ah, tú tienes aquí potas, eh, si quieres No, o me lo traes tú o yo no voy Pues no vas Vaya francazo le di antes al hijoputa ese, tío Cómo mola matarlos a Franco mientras huyen, tío Te crees un cazador, tío Sí, pero puta Ah, bueno Bah, y el otro, tío Tiene mucha caída de bala, por lo visto, tío Mira, está apareciendo Bah, qué asco, tío Me está apareciendo una estructura en el momento, tío Lo que tú dices, tío Parece que están construyendo Raya mucho, sí ¿Que tiene caída de bala? Pues yo creo que no, eh A ver, no es como el bala Yo disparé Yo disparé de bastante lejos, tío Y no le daba, tío Y lo tenía bien enfilado Y tuve que tirar más pa' arriba Lo volveré a probar Pero, bah, era bastante lejos Bueno, cuando estaba antes contigo, Rulas A esos de allí a lo lejos Esa distancia, que tampoco va Es lejos ¿Veis la pedazo de casa que están montando allí, no? Sí, pero no cierra ahí Porque va a caer cerca el globo Acordaros, si veis una bicha como esa Tenéis que disparar al medio, tío Y cae todo ¿Qué bicha? Cuando tú, cuando hagan torres la peña, Irra Que hacen una torre esta cuadrada Disparas al segundo O al primero, da igual Al segundo pilar O sea, al segundo cuadrado Si tiene tres pisos Pues al segundo Y cae todo O sea, si tiene seis pisos Disparas al segundo empezando por abajo Le rompes todas las cuatro paredes Y cae todo Por su propio peso En plan No, no, porque no se sustenta No tiene pa... Ya, pero lo de abajo se mantiene No, ya, pero lo de abajo... Lo que no... Claro, pero el pavo cae de arriba Ya, que si le das incluso En el último de todos Mejor Podemos ir a las... Vamos a las... A las... Carvanas, ¿sabes? Me jago a un dios ¿Qué hay aquí, tú? Huele pena, ¿eh? No, es que mira lo que armaron aquí Pide doble, tío Mira la caja de municiones esta, gato Todo vacío Todo roto Todo tal Y la caja impoluta Bueno, hay una escopeta aquí Y otra caja aquí, también Se las sudan las municiones A la pella, tío Bueno, ¿qué es el plan? Uy, es moverse Ahora sí, ahora va a la derecha Hostia, yo no sé si romper algo Vale, hay peña Pegándose ahí En la casa esa En la grande Y el drop sigue ahí, tío No lo ha pillado nadie, tío Acaban de romper ahí Sí, hay peña donde la estructura Sí, la tal Bueno, nosotros nos piramos Pega, pega, si quieres Nosotros ya no estamos ahí Tengo tres mini pociones Si alguien le pega Va, no nos queda mucho ya, ¿eh? Vamos a por otro top 3 Top 3, top 3 No, no, primero al día Yo no juego más Vale, vale No ganamos una ya Lo tenía huevo, tío Lo está reviviendo, tío Lo tenía con la cabecita Y se metió para dentro Mira que igual por aquí hay peña Si, era para coger un poquitín Que ando Te puedo dar yo madera ¿Quieres madera? No, no, no ¿Seguro? Tengo 210 y 140 Vale, me dispararon Pero yo no disparé Me vieron Ya, ya Lo tenemos por aquí Vámonos ¿Balas quieres, Sierra? Tengo, nada, 246 ¿Quieres balas tú? No, no, no 200 Que te pueden volar en un momento Las 200 ¿Qué queréis meteros en el bosque? Vamos a pillarles la espalda a estos Alguien rompió, ¿eh? Fuiste vosotros Sí, fui yo Fui el gato Franco dorado, Sierra A esto, Rubio Tengo yo ya, Franco dorado Lo pillo yo, lo pillo, si queréis Pilla, pilla ¿Es de cerrojo? Sí Otra pota aquí, tío Se están pegando aquí a Dolores Igual hay que aprovechar Me subo a la casa, ¿vale? Tengo muchas pociones, ¿eh? Por si nos pegan Yo te las pequeñas ¿Hay uno aquí en este tejado? ¿O qué es eso, tío? En este árbol de aquí de O, tío ¿O qué era? Lo soñé yo, tío Sí, sí, hay uno Hay uno en este puto árbol de aquí enfrente Pequeño, de grande ¿Eh no? Yo no lo veo con el flanco, ¿eh? Es una Z Que no, que no, arriba, arriba, en la copa ¿Arriba en la copa? Sí O me acabo de engañar en la rama O lo vi dos veces, tío Dos veces, es muy... ¡Eh! Sí, lo hay, lo hay, lo hay Y nos dio ¡Eh! ¡Dame su puta madre! Vale, vale, rompele el árbol Un tres, ¿eh? Y otro a la derecha, tío Son tres, tío ¡Vamos, detrás! ¿Dónde está el otro, tío? Queda uno, ¿eh? Está detrás, detrás, curando al otro Ahí, ahí, a la izquierda Vale Nos queda uno, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Nos queda un pavo Vamos a revivirte ¿Cómo que no? No, no, que quiero decir que estéis atentos Soltadme una potina o algo, ¿tienes? Pidad el jugo, pidad el tenis jugo ahí Vale, lo pillo yo Vamos, vamos, vamos Queda uno ¿Qué pasa, brosio? ¿Qué? Tengo, oíste, tengo bombas ¿Hacemos, o qué? ¡Eh, munición tenéis! Que gasté muchísima, tío Toma, 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 lo que te decía, dos cintas balas gaste ahí rompiendo Bien, bien Tenemos que hacerlo, ¿eh? Tú inténtalo, inténtalo, sí Pero decirme dónde está, ¿vale? Si lo veis Vale, vamos, juntinos y con calma Pidad, ¿tienes escopeta verde, de cerrojo? ¿Yo? Sí, o la otra Tengo violeta No, tengo violeta Toda, pilla esta, pilla esta Pilla esta ¿Pero pa' qué giro esta? Coño, pa' que lo hagas con las granadas, tío Pero que tengo granada de... La que le tira a Cuenca Eso, eso, pero lo que te digo yo es que... Saltes tú y lo mates en el aire Buah, pero eso es jodidísimo, tío Joder, pues dame más a mí Dame una, dame una ¿Tienes tres? A ver, a ver, espera, 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 que lo intento ¿Dónde estará? Esos bonitos, esos guapitos, tío Vamos, vamos Es que dan pocos, ¿o qué? Uno Uno contra tres, loco Míralo, míralo No lo mate, no lo mate, cierra, no lo mate Venga, vacina Esta tocao, ¿eh? Rolas Mátalo, anda, mátalo, porque vaya desastre, tío Lo mate con ballesta De lo malo Madre de Dios, tío ¡Vamos! A tú Estaba el pobre, tío, yo creo ¡Vamos! ¡Vamos!